Buenos días, en el importada de este miércoles tenemos que hoy se cumplen 9 años de la entrada en vigencia plena del Plan Santiago, plan que se suponía iba a revolucionar el sistema de transportes de la capital. En este aniversario el gobierno ha revelado un ambicioso plan de ajustes para mejorar el servicio de manera definitiva. Entre el cambio de presidente y el cambio de entrenador de la selección, la NFP no ha podido concentrarse en la eventual compra del 20% del canal del fútbol que hoy posee el empresario Jorge Claro junto a un grupo de inversionistas. Por esta razón y como la ventana de la compra se cierra el 31 de marzo, ambas partes están explorando fórmulas para extender el plazo de la negociación. Y luego de la salida de Carmen Gloria López de la dirección de TVN, el directorio del canal estatal se ha concentrado en la búsqueda de su sucesor, puesto para el cual está sonando fuertemente el nombre del ex ejecutivo de televisión Jaime de Aguirre como el candidato que suma más votos. Recuerda que estas y todas las noticias las encuentras en las diferentes plataformas de Pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web, en nuestra aplicación para iPad y en todas nuestras redes sociales.